Música Estamos aquí sacando los combos para los seminaristas Le hemos traído una mascarilla y aseo, productos personales Que tiene desodorante, jabón, papel, cremita, cepillo Gracias a los que hicieron posible el apoyo para los seminaristas Dios le pague, estamos con los padres aquí Trayéndole esto para los seminaristas Dios le pague de antemano a todos Música Música Bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen en las redes sociales Les saluda el padre Marcos Galvi desde Venezuela Hoy estamos en el seminario Nuestra Señora del Pilar Seminario donde me formé Estoy con el padre Jackson, rector del seminario Y estamos haciendo entrega de estos productos de primera necesidad para los seminaristas Agradecemos a todas las personas quienes colocaron su granito de arena El rector del seminario, el padre Jackson es el que lleva la obra Y estamos en una situación donde tenemos que ayudarnos Les agradezco todo su apoyo, la generosidad Para esto muchachos, los seminaristas están allá reunidos Muestren un momentico por favor Esperando para entregarles su regalo Para entregarles su obsequio Vienen bajando los seminaristas Y agradecemos a todos ustedes una vez más por su apoyo Y el padre Jackson también les dará el agradecimiento Bien, hoy 20 de octubre el seminario está de fiesta Porque son los 17 años de fundación de nuestra institución Y pese a las vicisitudes y contrariedades que vivimos Esta pandemia, la situación social y política aquí de la nación Desde el 28 de agosto nos hemos reincorporado Retomando las actividades propias de la formación sacerdotal Y gracias a la generosidad de muchos de ustedes Esta obra puede continuar Porque el señor suscita la calidad, la contribución, la colaboración En estas horas de deporte y de servicio Los muchachos se disponen para recibir este obsequio Que les será de mucha ayuda Porque con cualquier granito de alegre La que se contribuya para la formación Sirve de mucho Cada ladrillo construye un edificio Y sé que esta obra se sostiene Gracias a tantas personas buenas como ustedes Hoy es también un día de fiesta Porque Monseñor Ramón Antonio Linares Sandoval Guiado por el Espíritu de Dios Decidió iniciar esta obra vocacional Actualmente tenemos alrededor de 50 seminaristas Ciertos formadores Personal obrero administrativo Y vamos caminando con la ayuda del señor Que nunca nos deja de asistir Dios le bendiga por tanta generosidad A mi bueno padre Dándonos la bendición a las personas Que esta bendición venga sobre ustedes Descienda sobre su familia Les acompañe Y le multiplique su granito de arena Su generosidad Para todas las personas Que nos siguen en las redes sociales Bueno el señor lo bendiga En nombre del padre Y del hijo Y del Espíritu Santo Dios le pague Venga Aurora para acá Aurora es cocinera Desde que yo era seminarista Le trajimos unos tequios Adelante Luciria Acuña Y todos los seminarios Lilia Paredes Profe ¿Cómo estás? Gracias a Dios Él es profesora maestra Desde que yo era seminarista He estado aquí Le hace mucho tiempo Y todavía está en el seminario Todavía Profe Aplausos Aplausos Esto es algo De lo que estamos dando Estamos dando A cada seminarista Papel higiénico Zambú Crema colgate Un cepillo Afeitadora Resumbrador de vestido Que sobrante Y un abono Dios le pague A todos los que donaron Resumbrador de vestido De lo que estamos dando Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Esto es un donativo de diferentes personas, de diferentes países del mundo. Nosotros estamos trabajando con las redes sociales, el padre Humana, el padre José Gregorio, varios sacerdotes de aquí que estamos trabajando en las redes sociales. Y comenzamos igual que ustedes. Comenzamos con sueños, con metas, con anhelos. Y cuando le presentamos la idea de ayudar a los seminaristas, a las personas, con mucho cariño lo han hecho. Y esto es un gesto de agradecimiento para ustedes, porque ustedes son los futuros sacerdotes. Ustedes son las personas que la gente les está esperando. Nosotros desde la parroquia trabajamos, tratamos de apoyarnos. El padre Yacho me decía, necesitamos algunas caretas. Necesitamos cuatro o cinco, me decía el padre. Y yo hablaba con la gente y le pedía, le decía, ya son como 80 personas. No son solamente cuatro o cinco. Y aparte están encerrados, no tienen cómo salir la pandemia. Entonces decidieron enviarle todo esto en un apoyo para ustedes, con mucho cariño. Quien nos mandó, las personas en las redes sociales siempre aportan. Padre, quiero ayudarle con esto, quiero ayudarle con aquello, quiero ayudarle con aquello y otra cosa. Simplemente les pedimos que sigan formándose. Con mucho cariño se lo enviamos. Cuiden el seminario, valórenlo. Me alegra mucho poder venir junto a los padres y ver lo que un día nosotros sembramos. Ver a los padres formadores del tiempo de nosotros. Y verlo a ustedes de verdad nos da alegría, nos hace felices. Por eso vamos a darle un aplauso a las personas quienes colaboraron. Ya, 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 vamos a dar un minuto de aplauso. Y el señor mantenga el brazo arriba, nadie puede... A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, que lo disfruten, que lo aprovechen al máximo y cuando se pueda y podamos traer algo, con mucho cariño lo vamos a hacer porque esta es la casa de formación y nosotros, donde nosotros estuvimos, nosotros nos formamos. Y gracias a los padres por la formación, gracias a ustedes por el trabajo que hacen. ustedes van a conocer ya cuando estén en el lugar del sacerdote como es pagada la formación es uno de los trabajos menos pagados menos gratificados, pero es uno de los trabajos que más fortaleza han dado cuando viene alguien y le dice padre, gracias padre le agradezco, agradezcanle siempre a los formadores de la formación, porque ellos están aquí con ustedes, ellos están aquí con ustedes, Dios les pague, y bueno, Dios les bendiga a todos, Dios les acompaña gracias padre gracias 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 gracias